La editorial española Ramira Ediciones Musicales, con la colaboración de Yotumi Llamada, les invita a los encuentros virtuales creando sinergias. Creando sinergias, pretende ser un punto de encuentro entre músicos, profesionales y en formación, y público en general interesados en ampliar sus conocimientos artísticos y culturales. La maestra Eva Lopcic, desde Argentina, aportará su visión sobre el compositor-director versus director-compositor. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches, aquí desde Buenos Aires. Muchas gracias por esta invitación, que realmente es un gran placer. En mi caso, la visión del compositor, compositora, directora, realmente lo he vivenciado familiarmente desde pequeña. En mi familia, mi tío abuelo era violinista, compositor, director, y yo veía naturalmente cómo él estrenaba sus propias obras, o yo iba a ver cómo se estrenaban sus obras. O sea, ese ir y venir del estreno de la música contemporánea, a mí me fue muy común en mi vida. Hasta el día de hoy, obviamente. O sea, el ambiente musical, mi madre pianista, el bisabuelo, mi hermana pianista, fue la primera intérprete de mis obras, me acuerdo, el 9 de julio, yo no sabía cómo me iba a sentir que se estrenaba una primera obra mía, que era un ejercicio de armonía. Pero vayamos ahora al título que tenemos para trabajar hoy, que es la dirección de orquesta. Y le agradezco realmente a mi tío abuelo, el maestro Fijer, del grupo Renovación, quien fue, cuando vino Manuel de Falla al país, aquí a la Argentina, él, con su grupo de compositores, fueron al puerto a recibirlo. O sea que, fueron el grupo Renovación que recibió, junto con mi otro maestro, García Morillo, recibieron a Manuel de Falla en el puerto de Buenos Aires. En el cuento al compositor-director, director-compositor, es una visión plural y singular a la vez, simple y kaleidoscópica, de un mismo centro. Su función es la puesta en música de la obra, de la obra de música, de la obra de arte. Siempre sentí que me podía expresar dentro de la creación y dentro de la dirección. Siempre vi, sentí, percibí, intuí, que era parte de un mismo centro, mirado desde dos orillas, mirado desde el otro, desde los dos lados del mismo espejo. En este momento que estaba escuchando a todos ustedes, con gran placer, recordé mi primer estreno de una obra, y la primera vez que tuve mi primer examen de dirección orquestal, que era un concierto público. Y yo realmente sentía, ¿cómo me voy a sentir en un concierto? Yo había dado conciertos como intérprete, cantando en coro, pero no un concierto frente a una orquesta. Y realmente que son esas cosas que quedan permanente en el recuerdo nuestro. El tema del compositor-director, director-compositor. Cuando uno aborda las dos técnicas, hay varias ópticas. Cuando uno dirige la propia obra, es una gran responsabilidad porque uno es autocrítico de lo que hace. Aprende mucho, sobre todo cuando se es joven creador, a decir, esto viene bien a serlo, esto no, las partichelas, las vueltas de hoja, a quien convoco, a quien no. Después cuando está el estrenar obras. Que creo que para un joven director, el estrenar una obra es lo más importante, o una de las cosas más importantes, cuando no hay diferencia de audio previo. Y sobre todo cuando puede tener al compositor al lado. A mí, como alumna de composición, me ha tocado dirigir las obras de mis maestros. Y vaya responsabilidad, porque eran obras dedicadas. Entonces, me tocó estrenar, por ejemplo, la obra de Roberto García Murillo, que era mi maestro de composición, y uno se sentía, o sea, yo soy la estudiante de composición, pero también estoy dirigiendo su obra. Era una gran responsabilidad, pero yo aprendí mucho de eso. La otra visión que uno tiene desde la, es un par mágico que se produce entre el dúo, del compositor y del intérprete. Convengamos que, para que la obra se complete, necesita de una interpósita persona, que es el intérprete. Entonces, formamos un par mágico. Esté del lado del espejo que esté. Pero ahora, quisiera ahondar un poquito más, e ir para atrás, como uno hace con el arte del tiro con arco, para ir a un objetivo. En el caso de la enseñanza, vamos a hablar, en el caso de los jóvenes creadores, o aspirantes de creadores, y de los jóvenes que van a estudiar, dirección. Primero, es necesario que comprendan el rol del otro, que comprendan el rol del intérprete. En el caso de los jóvenes directores, los jóvenes creadores, vamos a empezar por ahí, deben vivir la escena como intérpretes. Tienen que conocer y vivenciar la experiencia de la adrenalina, es decir, hoy tengo concierto y tengo que salir a escena, pintar la escena y hacer una buena obra. Cantando en coro, en orquesta, solo, pero esa experiencia la deben tener. Si, solo si, de esa manera, yo puedo comprender a la orquesta y comprender al director. Por lo tanto, a su vez, yo recuerdo mi instrumento, el piano, entonces yo me inscribí en el coro para ver qué necesito yo y comprender al director en su indicación hacia mí. En el caso de los jóvenes creadores, tener dirección complementaria, ya sea coral, o orquestal, o de banda, dentro del plan de estudios, es algo cuasi fundamental. En el caso de los directores, deben tener composición complementaria, si no quieren hacer su carrera de composición, puesto que la manera de abordar, de encontrarse con esa incertidumbre frente al papel en blanco, o a la computadora en blanco, porque uno tiene todo en la cabeza, las ideas, todo, pero a la hora de dar el primer paso, y bueno, todos tenemos esa incertidumbre. Ahora bien, más allá de un lado o del otro, convengamos que son dos afluentes de un mismo río que convergen. Un creador, conocedor y experimentado, realizará un trabajo pensando, a modo de brindar, ofrendar, compartir con sus destinatarios, el director de orquesta y la orquesta, la audiencia, y lo mejor de su aquí y ahora. Con cada obra crecemos, y sabemos que cada día nos superamos. Si hay algo, y no desde el punto del ego, que disfruto, cuando un intérprete me dice gracias por su música, siento que si alguien gozó con la música, es una obra de bien, y no lo digo por una cuestión de ego, ¡ay, qué linda mi obra! No, no, si alguien me dice gracias por su música, es porque lo disfrutó. En el caso del director, a la mejor manera del creador, la obra ingresa a la obra, la conoce, la entiende, la comprende, y es solo desde ese centro donde arriba, y que puede emerger a la superficie y transmitirla, y él en conjunto con su instrumento, que es la orquesta, vaya trabajo porque no es el solo, él desde su gestualidad, como bien dijo el doctor Hernández, tiene que conducir, uno lo ve, porque tiene la hora del ensayo, todo, pero visto desde afuera es un hecho totalmente mágico. Desde los dos lados del espejo son necesarios unos de los otros, compositor, director, director, compositor, el compositor necesita del intérprete, el intérprete necesita de la obra, ¿quién llega antes? O sea, nosotros necesitamos de los intérpretes, como directores, los compositores necesitamos. Yo me acuerdo, en un primer momento como estudiante, yo dirigía mis propias obras, y un poco más adelante también. La primera vez que me tocó entregar, porque me fue así, yo sentí que entregaba una obra para que sea dirigida, no por mi mano, yo me sentí la noche oscura del alma, sentía que, ay, ¿cómo va a poder ser sin mis manos? Y fue, y fue, y yo creo que en este momento ahora disfruto más cuando la entrego. Pero son cosas que hay que experimentarlas. Entonces, desde estos dos lados del espejo, de esta realidad que es virtual y emocional, somos necesarios unos del otro. Pero lo que sí tenemos que contar, no hacer juicios a priori de una obra, yo puedo aceptar y compartir la obra que me toca dirigir, puedo aceptarla y no compartirla. No todos podemos tener el mismo estilo. Sería muy aburrido. Pero lo que sí tengo que decir que, toda esa tarea, en esa dupla que se forma de intérprete, compositor, director, contar con amor el trabajo, con valor, con respeto, con consideración y conciencia completa de la existencia del otro. que no es mi ego solamente el que sale como director, ni es solamente mi ego grande, grande que hace, ay, es mi obra, es mi obra. Es un trabajo mancomunado que debe surgir. Y sobre todo, el respeto de tener el conocimiento. Yo debo conocer todos los instrumentos para llegar a la orquesta, debo conocer todo lo que hay dentro de esa obra. Sí, solo sí, yo puedo pararme enfrente de la orquesta. Si no, no, mejor esperar y llegar a otro momento. Es entonces, desde este lugar, desde donde la música trasciende, desde donde se la mire, donde la música nos salva, y en este momento que todo el mundo estamos viviendo, igual, como nunca estamos en una situación igual, que nos ha igualado, nos ha equiparado en una situación, nos salva y nos arropa, nos acuna. Somos bendecidos que formamos parte de la música. Y agradezco también el poder tener esta bella posibilidad de encontrarme con ustedes y compartir. Creemos sinergias que sirvan para nuestros crecimientos, tanto musical y artístico, como humano. Creando sinergias. Creando sinergias. Gracias por ver el video.